¡Suéltame! 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 ¡El que está en la calle, tío! ¡El que vive en la calle! ¡¿Qué coño haces?! Pero que lo dejéis! Está mal con su amigo ¿Pero por qué le estás haciendo eso, tío? ¿Cómo haces, tío? ¿Pero qué coño le estáis haciendo? ¡Pero que estáis sabiendo, tío! Es mi puta cola de galajos Perfecto Pero no se puede ayudar Una persona no hace que no se mude No se mude Se relaja Pero menos vosotros joderos No, pero se relaja Pero no podéis venir ahí No está venido nadie No está haciendo nada ¿Por qué hacéis esto? ¿Cómo que no está haciendo nada? ¿Qué es esto? La autoridad es la autoridad sanitaria Y ustedes lo que han hecho es poner en peligro la intervención sanitaria No, no, es lo que no No, no, es lo que no No, no, no No, no, no No, no lo van a cuidar Tranquilo, tranquilo que va a estar con patria Tranquilo Tranquilo, ¿vale? ¿Qué estáis haciendo? Vamos a dejar a los chicos ¿Cómo que no está? ¿Los tenéis en el suelo? Le estáis tranquilando Y no me dijo que más o menos ¿Para poder ¿Puedes pedir este alocifacio? Sí, sí, sí. Tranquilo. Toma. Sí, sí, sí. Te la doy, te la doy. Toma. La situación es esta. También el médico está bajando. Te lo te digo que quiero que... ¡Tanquilo! 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 Nosotros aquí venimos a ayudar. Pues no habéis ayudado nada. Te lo digo yo que soy la autoridad sanitaria. Habéis entorpecido la intervención sanitaria y habéis sido muy poco profesionales. Es lo que te estoy diciendo. No, no me lo repito. ¿Te voy a decir? Repítamelo. Venga, dígame. Claro, pero ustedes no colaboraron con la autoridad sanitaria competente que era el médico y era yo. Y ustedes lo que han hecho es entorpecer la intervención sanitaria. Y ustedes decidieron ponerse a las órdenes de la autoridad sanitaria en una situación de riesgo vital por el paciente. Entonces, lo que han hecho es no cumplir con su responsabilidad como un cuerpo nacional de fuerzas de seguridad del estado. Han sido muy poco profesionales. Y les digo que no han hecho bien su trabajo. Y encima han generado una situación de riesgo que no existía. Entonces, lo que deberían hacer es pedir disculpas e irse.